Danzantes, papá, ¿ya? Sí, papá, de una vez, ¿ya? De una vez. Nuestro danzante, mientras comemos nuestro osechi, mientras nos relajamos un ratito antes de bailar, vamos a ver a estos famosos danzantes. Ya, correcto, correcto. Ya está con nosotros la señora Luisa Barrientos. Ya llegó la señora Luisa Barrientos. Sí, ya está repartiendo un sechi, así que no se muevan, por favor, de sus asientos. Muchas gracias también a la cuadría de cargadoras del nombre, si me pudieran alcanzar para agradecer. Santísima Cruz, ahorita me va a alcanzar el dato. Ahorita la señora Silvia Silva me va a alcanzar el dato. Ya, 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 listo. Eh, no hay problema. ¿Qué estás haciendo con mi cuerpo ahí al lado? ¿Qué estás haciendo con mi cuerpo? No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Fernando Suarte, este famoso baile de danza, danzante quimera, desde Atamarca y Aquecho y todos sus demás integrantes. Con ellos también viene la señora Luisa Barrientos, desde la Monumental de Toraya, después de danzante, viene Luisa Barrientos. Vamos a ver, por favor, este aviso, muy importante, vamos a reconocer el esfuerzo, el trabajo de muchas personas. Bien, gracias Luisa Barrientos, por si acaso, gracias al señor... Estos famosos danzantes, señoras y señores, gracias al señor Fernando Ríos, mi esposa, señora Rosa Ríos. Gracias, señor Fernando, por su colaboración, gracias por su apoyo a nuestros mayordomos, gracias a ellos, al señor Fernando Ríos y mi familia. Han venido estos famosos danzantes, junto con la señora Luisa Barrientos, de Toraya. Bien, a ver, maestros, vamos a listarnos, ya empieza el tono. Yésica también, ya vino una caja por favor, para Yésica, para que se sientan bien o no. Mucha personalidad nos acompaña hoy día, autoridades, Tai, Lucre, Caigua Chavo, San Mateo, Juntas, Icuna, Chapimarca. Anoche estuvimos con los hermanos de Pichirua. El 5 de agosto también estamos con los subordinados de Pichirua. La laviotas, y el donador. Así que, señoras y señores, arranca la fiesta, vamos a ver la danzante de tijera. A las 6 de la tarde se están presentando sócios de agramento, infinidad de artistas. De todos los géneros, ¿ah? De todos los géneros. Provecho, provecho, provecho a todos los que están presentando ya Somosichi. A toda la familia Ríos, a toda la familia Espinosa. A la familia Espinosa, a la familia Pelazo, a la familia Jaure, a Contreras, a Ayala, a la familia Guacamaita, a la familia Todos. A los que estuvieron presentes acá. Policeros, nos hemos amanecido bailando con los armas delictos. a ver a la personalidad química le vamos a pedir informador para que ahí tenemos a Rosa de Anamarca 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 ¡Gracias! 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 A ver... Vamos a aplaudir Pizapalma, por favor, no se quieren los niños. ¡Nos hay que aplaudir a estos artistas auténticos, originales, costumbres de nuestro pueblo, de nuestra tierra! Corota, aceleramos papá, Corota, aceleramos papá, ya aceleramos, aceleramos. Corota, aceleramos papá, Corota, aceleramos papá,, ¿de acuerdo? Si, Corota, hacemos un entretiempo y vuelven a entrar, un ratito más, porque si no, para que sea más simpático, así, intermedio, intermedio, una cantante, una artista. ¡Vamos! ¡Faito! ¡Torio! ¡Faito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!